Un saludo cordial a nuestros amigos y amigas que nos están viendo y escuchando. Esto es Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Soy John Eloy, Franco Rodríguez, presentador de este espacio. Hoy dedicamos nuestro programa al 15º Foro Regional Andino para el Diálogo y la Integración de la Educación Agropecuaria y Rural, el FRADIER. Y la novena asamblea de la Federación Andina de Asociaciones de Educación Superior en Ciencias Agrarias y Afines, la FAESCA. Ambos eventos impartidos en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil entre los días 8 al 11 de julio. Contamos para el efecto con dos invitados muy, muy especiales. Son el doctor Rafael Isidro Quevedo Camacho, presidente honorario de ambos estamentos, de FRADIER y FAESCA. Y la doctora Moraima Esteves González, ella ha sido la presidenta saliente de estos dos organismos. Bienvenidos, muchas gracias por hacer un espacio en sus agitadas agendas. Rafael Isidro, ¿qué es el FRADIER? El FRADIER es un conjunto de asociaciones de las facultades de ciencias agrícolas de los países andinos. Agrupa las asociaciones de facultades de Bolivia, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú y Chile. Sus consejos de decanos, en el caso de Ecuador, Alconca, el Consejo Nacional de Facultades de Ciencias Agropecuarias. Muy bien. Y en el caso de Colombia, la asociación colombiana de facultades con carreras de ciencias agrarias. Muy bien, claro. El núcleo de decanos de Venezuela. Ya. Y así la asociación boliviana de educación agrícola superior. Y el APIA, la asociación peruana de ingenieros agrónomos y afines. Muy bien. Asisten a estos eventos decanos, también rectores, vicerectores, secretarios de las universidades agrarias y profesores, jefes de programas, directores de programas de investigación, de posgrado, de extensión, que lideran las actividades académicas en los distintos países. Claro, qué interesante. Y, Moraima, ya esta estructura del fradear ha sido muy bien expuesta por Rafael Isidro. Pero, ¿de qué manera se le da operatividad a este fradear? El fradear también es un escenario para que los docentes y estudiantes investigadores en línea de investigación vinculada a las áreas temáticas del foro tengan la oportunidad de intercambiar experiencias, de enriquecerse con los expertos allí presentes y de participar en la generación de nuevos proyectos. Se hace operativo, no solamente a través de las reuniones bianuales que se han venido planteando, sino también ahora, pues, con el uso de la tecnología, los intercambios de manera síncrona por los diferentes medios de comunicación, la telemática, que eso ayuda, pues, a tener una mayor divulgación. Lo importante es que el fradear genera una producción intelectual bien importante para ser puesta en práctica, ser considerada como referente para investigaciones, para otras prácticas en materia, pues, de lo que es la educación agropecuaria, el desarrollo rural, apuntando hacia ese futuro que todos deseamos y esperamos. Claro, qué interesante. Quiere decir que este espacio, Rafael Isidro, el fradear, nos permite interactuar a todos los que hacemos academia agropecuaria a nivel andino. Así es, y con eso una gestión del conocimiento en materia académica, porque vienen decanos y vienen otras autoridades universitarias a presentar ponencias en el estado del arte sobre los distintos temas académicos, el tema de la evaluación institucional, el tema de la acreditación, el tema del mejoramiento de la calidad de la educación superior, los posgrados, la investigación... Todo lo que son las funciones sustantivas universitarias. Y la función de extensión y relacionamiento con la comunidad, lo relacionado con que estamos muy al día, con la educación a distancia, la educación en línea, y un tema que es inherente en forma transversal a todas las actividades, que es la cooperación y la integración internacional. Porque de lo que se trata es de que a nivel de cada país se aprovechen las experiencias exitosas que se han logrado en los otros países, y que en conjunto todo ello tenga un efecto multiplicador para mejorar la calidad de la educación superior en todos los países andinos. Muy bien. Moraima, usted que ha sido la presidente saliente de este espacio del Fradear, que se ha dado cita aquí en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, Ecuador, como universidad y país anfitrión. ¿Qué de distinto le ha visto a este décimo quinto encuentro, digámoslo así? Bueno, un décimo quinto encuentro rodeado de muchas, diríamos, situaciones importantes a considerar para próximos eventos, pero donde queda demostrado, como decía en la reunión de la Asamblea, la capacidad de resiliencia que se tiene para enfrentar los obstáculos que se presenten. Yo creo que en la medida en que estamos convencidos de cuál es nuestra misión, y conseguir eco en otros aliados y sobre todo representantes de este foro, y el entusiasmo que en particular, tanto tú como tu equipo, la universidad y el país se le han demostrado a este foro, pues nos llena de entusiasmo y de esperanza de que a la luz de los nuevos tiempos, ante la incertidumbre que todavía nos dejó la pandemia, con ese futuro incierto, hacer el gran llamado de unirnos y de la sinergia, sumar fortaleza, para que sigamos creciendo. Tienen un gran reto y es que la tecnología nos arropa en los últimos tiempos, tuvimos una experiencia en tiempos de pandemia que fue muy exitosa, y ahora, bueno, esa modalidad híbrida de intercambio, pues va a ser bastante beneficiosa para el foro. Muy interesante, estamos dialogando con nuestros invitados especiales, Rafael Isidro Quevedo Camacho y Moraima Esteves González, sobre la decimoquinta Fradier y novena Faesca. Vamos a hacer un breve corte para unos interesantes mensajes. Sigan en nuestra sintonía. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Seguimos con más de Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Hoy comentando sobre el decimoquinto Fradier y novena Faesca, con nuestros invitados especiales, Rafael Isidro Quevedo Camacho y la doctora Moraima Esteves González. Rafael Isidro, en el primer bloque estuvimos hablando un poco de lo que era el Fradier, cómo estaba estructurado, qué es lo que significa como tal. Sin embargo, ahora es importante también que hablemos de la Faesca. ¿Y por qué razón el Fradier es la decimoquinta reunión y de Faesca es la novena? ¿Puedes comentarnos, por favor? Claro. Bueno, el Fradier surgió por iniciativa original del Instituto Interamericano de Cooperación Agrícola por ahí por la década del 90 para apoyar a las facultades que estaban un poco aisladas unas de otras y lograr en esa sinergia que se aprovecharan las experiencias exitosas de cada una y se pudiera modernizar la academia, hacer reformas académicas y mejorar la educación universitaria. Pero con el tiempo el propio ICA estimó que ya estaba maduro el proyecto y que debería ser acogido por las asociaciones de decanos de los respectivos países. Y entonces las asociaciones de decanos de los países andinos decidieron asociarse en una federación con la idea de darle una plataforma y un piso jurídico a estos foros. Entonces se constituyó a través de un estatuto que se discutió y se consideró entre todas las asociaciones de facultades de ciencias agrícolas de la región andina y se aprobó, se notarió en la ciudad de Lima, en la ciudad de Lima, Perú, porque allí también está la comunidad andina de naciones y está la centenaria Universidad Nacional Agraria La Molina que nos sirvió de plataforma y luego pues con esos estatutos se constituyó la Federación Andina de Asociaciones de Educación Superior en Ciencias Agropecuarias y Afines. Esta federación es el piso jurídico del foro y el foro se convirtió en el instrumento académico de gestión del conocimiento de esta federación que se reúne periódicamente junto con el FRADIER pero cuando se constituyó la FAESCA ya se habían realizado siete reuniones internacionales del FRADIER por eso hay una diferencia, de manera que ahorita estamos celebrando la decimoquinta reunión del foro regional andino para el diálogo y la integración de la educación agropecuaria y estamos celebrando la novena asamblea de FAESCA que es el instrumento jurídico que le da asidero y plataforma y en cierto modo representación legal y personalidad jurídica al FRADIER. Justamente. Y pudiéramos decir que usted, Moraima, ha sido tal vez la primera mujer en ocupar la presidencia de FAESCA. Bueno, sí, la primera mujer y en el tiempo más extenso de gestión por circunstancias de pandemia. Claro. ¿Desde cuándo está en el cargo? Desde el 2018. Ha estado en el cargo, claro. Exacto. Y le tocó toda la pandemia. ¿Y cómo logró encauzar a la organización para que continúe avanzando? Bueno, tuvimos que hacer uso de la tecnología a través del desarrollo de eventos que sirvieron de plataforma para esta reunión, esta asamblea y nos ayudó muchísimo para mantener y pulsar la dinámica académica en cada uno de los países y otros países no aliados a los que no forman parte del FRADIER. Pero fue una oportunidad en medio del caos y de la incertidumbre que se vivía en el mundo 2020, 2021. Claro. Tuvimos la oportunidad de desarrollar varios eventos de manera bien exitosa. Y, por supuesto, poco a poco la tarea no ha sido fácil, dado el reacomodo social que ha tenido el mundo luego de la pandemia, que marca un hito histórico importante a considerar, lo cual nos ha llevado a repensar y replantear algunas acciones y estrategias que, bueno, por supuesto, en la asamblea realizada en el marco de este evento se generaron unos retos y desafíos que, bueno, ahora le corresponde a ustedes seguir. Lo vamos a retomar aquello. Pero fue bien agradable esta gestión porque tuve la compañía de grandes amigos de nuestro presidente de honorario y, por supuesto, de quienes todavía están allí al frente de esta gestión en sus respectivos países. Muy bien, pues estamos manteniendo un diálogo con nuestros invitados especiales, Rafael Isidro Quevedo Camacho y Moraima Esteves González, sobre la decimoquinta reunión del FRADIER y novena reunión de FAESCA. Vamos a hacer un breve corte para un segundo y último mensaje. Volvemos con la parte final de nuestro programa. Sigan en nuestra sintonía. ¡Gracias! 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 FRADIER y FAESCA y Moraima Esteves González, quien ha sido, pues, la presidenta con más tiempo en el cargo y, pues, bueno, la primera mujer que icónicamente ha representado al género en nuestro espacio. Pero es importante hablar del futuro, como dice nuestro amigo Toffler, ¿no? Vamos a vivir allí la mayor cantidad del tiempo. ¿Cuáles son esos desafíos que le surgen a FRADIER y FAESCA? Bueno, FRADIER ya es un organismo consolidado, reconocido, ha madurado en toda esta gestión que ya pasa de los 25 años. Y esta reunión ha sido muy afortunada porque ha permitido, como un punto de inflexión para mirar el futuro, con una serie de proyectos muy optimistas, empezando porque FRADIER está cediendo la presidencia ejecutiva a un académico brillante, con un liderazgo académico establecido, con una experiencia lograda en muchas otras reuniones en las cuales ha participado, que es el doctor John Franco Rodríguez, decano de la Facultad de Educación Técnica para el Desarrollo de la Universidad Santiago de Guayaquil, que nos ha dado apoyo en tres reuniones sucesivas y que tiene también un soporte tecnológico y una plataforma de talento humano y de equipamiento que seguramente va a poner también al servicio de este proyecto para integrarlo con los demás países de la región andina en un esfuerzo de utilizar a fondo los mecanismos de comunicación a distancia, el aprendizaje en línea, la conexión con otros organismos internacionales como el Instituto Interamericano de Cooperación Agrícola, la organización Convenio André Bello, que tantos aportes ha hecho a la integración de América Latina, el Instituto de Educación Superior de la UNESCO, el Yesal de la UNESCO, que realiza investigaciones y estudios en materia de educación superior, y desde luego proyectos de extensión, como los que se han manejado en esta reunión, y que abren las puertas para que el Fradier, a través de los decanos y de las facultades de ciencias agrícolas, se acerquen a las comunidades de productores agropecuarios, entendida la agricultura pues como una visión amplia que incluye lo veterinario, la producción animal, la agricultura vegetal, la forestal, la pesquera, que es tan importante en muchos de estos países. Moraima, ¿qué experiencias, vivencias, en breves palabras, le ha dejado el haber sido presidente de este espacio, Fradier Faesca, y que ahora lo entrega en responsabilidad de Ecuador, Universidad Católica, y bueno, en mi persona? Una experiencia muy satisfactoria, de sentir que hay eco en cuanto a las necesidades y posibilidades de desarrollar proyectos con nuestros pares, no solamente a nivel nacional, sino internacional, encontrar sinergias, fortalezas en cuanto a oportunidades que debemos aprovechar en estos momentos donde la era digital nos arropa, y que podríamos llegar más rápido y con mayor facilidad a diferentes rincones para hacer llegar nuestro mensaje, nuestras experiencias exitosas, y por supuesto, captar voluntades. Como decía Edgar Morin, una confederación de buenas voluntades que apunten hacia el desarrollo sostenible, que está a tono con lo que nos plantea el reto de la Agenda 2030, esa educación para el futuro, y ese país, y ese mundo que todos deseamos, y que es posible sumando voluntades. Qué bien, qué interesante. Pues bueno, el tiempo en televisión siempre es corto. Queremos que mirando a su cámara, cada uno nos deje con un mensaje para la sociedad en términos generales, para la humanidad, porque luego esto lo vamos a subir a las redes sociales y lo va a ver prácticamente todo el mundo. Rafael Isidro, vamos contigo. Bueno, yo me siento muy feliz de haber estado de nuevo aquí en Ecuador. He venido ya más de 10 veces a Ecuador, a Ibarra, a Quito, a distintas ciudades del interior, a Loja, donde también nos hicimos un evento muy importante. Y creo que la experiencia que me ha tocado vivir es que este foro y esta federación es un intento también de acercarnos a los pueblos, un intento de establecer puentes de amistad, puentes de comunicación, manera de conocer su desarrollo cultural, su idiosincrasia, su cocina, el mundo geofísico, el turismo. Y eso ha sido un mecanismo de acercar a los países y de establecer entre ellos mecanismos de cooperación en este campo tan importante que es la educación superior y que es el mundo universitario. De manera que mi mensaje para el Ecuador es de agradecimiento y de una invitación a todos los países del mundo andino a que nos acerquemos porque tenemos potencialidades dentro de la diversidad que nos caracteriza y tenemos muchas oportunidades en el futuro para fortalecer los lazos de cooperación, los lazos de integración de la asociación con otros organismos internacionales para fortalecer el desarrollo y el progreso de nuestros pueblos. Muchas gracias. Morayma, ¿su mensaje? Bueno, yo los invito a enredarnos en este gran foro de integración, de diálogo, de suma, de fortaleza para el desarrollo de nuestros pueblos, sobre todo el sector rural e indígena que tanto necesita del apoyo de cada uno de nosotros. Valorar y reconocer ese trabajo, exponiéndolo al mundo, presentándolo y sumando para que podamos tener ese futuro que todos deseamos. Muchas gracias por esas sabias palabras. Gracias a ustedes. Agradecemos a ambos su presencia y destacamos el hecho del compromiso que como Universidad Católica de Santiago de Huequil, Facultad de Educación Técnica para el Desarrollo y gestores del área agropecuaria tenemos ahora en este reto 2024-2026 en la presidencia ejecutiva del Fradier y el FAESCA. Agradecerles también a ustedes por esos me gusta en las redes sociales y esos mensajes y correos electrónicos que llegan hasta nuestro departamento de producción. Recordarles también que están abiertas las inscripciones para estudiar las carreras en la Facultad de Educación Técnica para el Desarrollo, las que están relacionadas al área de la seguridad alimentaria, agropecuaria, agroindustria, medicina veterinaria y a las que se relacionan con el área de la seguridad energética, electricidad, electrónica y automatización y también telecomunicaciones solo por homologación de estudios. Soy John Eloy Franco Rodríguez y esto ha sido Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias.